Iván, ¿esta es tu moto o lo que queda de ella? ¿Ardido? Lo que queda de ella, sí. Estaba tranquilamente en casa y de repente empezó a oler humo y nada. Increíble, ¿no? Y me he bajado y ya, bueno, antes de eso ya me estaban amenazando de muerte, que me querían matar, que me iban a robar dentro de casa, que no sé qué, ¿sabes? Y me encuentro con esto. Deduzco, por lo que dices, que según tu punto de vista es un incendio provocado. Sí, sí, es un incendio provocado, que ha sido, nada, antes de que pasara ya me estaban amenazando y todo. ¿Conoces a la persona que te está amenazando y a la que crees que te ha quemado la moto? Sí, estoy segurísimo, porque yo no tenía nada, nadie tenía nada contra mí, yo llevo una vida normal y corriente y ya está, o sea, yo tenía mi trabajo, tengo mi casa y ya está, yo hago mi vida. ¿Es aquí, en la misma calle Oriente? Aquí, en el número 2. ¿La moto era tu único medio de desplazamiento? Desplazamiento para poder trabajar. Vemos que además de tu moto ha resultado muy dañado un vehículo, un turismo que estaba aparcado junto a la moto. Sí, una persona que conozco además, que yo ni sabía que se había quemado el coche también, y eso, pues nada, que es que todo es impresionante ya. ¿Esto a qué hora ha sido, más o menos? Pues a las 4, a las 3 y medio o así. ¿Aquí han estado los bomberos? Sí, han estado los bomberos, la local, la nacional, y ahora me han dicho que hablé con los de la nacional para que vengan los científicos a ver si pueden coger alguna prueba del incendio provocado. ¿No cabe la posibilidad de que la moto haya ardido por algún problema eléctrico, mecánico? La moto estaba parada y le tenía que, nada, la llevaba parada porque le iba a pasar la ITV, la había puesto de seguro para poder tenerla en la calle y ya está. ¿La acababas de aparcar? No, llevaba días parada aquí. ¿Llevaba días parada? Sí, ya llevaba días parada. ¿Y ahora qué? ¿Ahora sin moto a denunciar? Ahora sin moto a seguir trabajando y a seguir haciendo mi vida. ¿Con el vecino del coche al que dices que conoces has podido hablar o no? No, porque estaba también ya bastante mosqueado, porque encima el hombre se iba a ir de vacaciones y le acababan de arreglar el coche y mira lo que ha pasado. ¿Has hablado con él? Lo justo, lo justo. Bueno, pues esta es la situación en la calle Oriente, en el barrio de Delicias, una moto que ha ardido y también la parte delantera de un vehículo que estaba aparcado junto a esta moto.